¿Qué saco? ¡Ay, Dios mío! Tío, agregulares, hostia, pu... Que ya lo sé, coño Sí, soy... ¡Uf! ¿O sí? ¿Quién va al medio? Ramírez Oh dios, oh dios, oh dios, oh dios Paquete, paquete Es que no sé ni dónde ponerlo de ahora Pues busco una piedra y lo pones Es lo difícil Bueno, ya te ayudaré en el puto, mi tío Me estoy disparando, tío ¿Qué me disparan? Soy bueno Una persona, tío Me toca el bueno, mi tío, te lo sabía ¿Quién dice que es el bueno? Lo sabía Me vas a hacer llegar ¡Vamos! 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 A mí me ha tocado el DJ Silicona El DJ Maricona Sí, ese Toma, soy un fascista Muere Morir ¡Yokai! ¡Yokai! ¡Falta! ¿Qué pasa, Ramotes? ¿Están jodiendo? No ¿Y te ayudas? Eres manco ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa?! ¡Que lo cojas! ¡Eso es tuyo ahora! ¡Ahora, mira! ¡Eres mío! ¡Vamos! ¡ een! ¡Ajkjall! ¡Nomit! Unificando cosas, hombre, solo tomaste yo Voy a pasarme con un jopa por ahí, por donde el rambote Ya estoy capturando, ¿vale? ¿Vos no ha creado nada el otro? No Rambote, te veo mal Qué joder Rambote de la izquierda, solo me tomo esa zona Sí, y vienen por el medio Vale, voy a poner un ametrallador ahí o algo, a ver Tengo el vehículo este 20 milímetros este raro, vale, vale Hostia, tú Qué violento eres Eh, viene algo, Greyhound Una jodio Hostia Espera, que me ha sobrevido uno Dos, supervivientes Tienes 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 Que viene Que viene No, no, está ahí, está ahí Tranquilo, mira, 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 como me acerco a los pit ¡Bam! puta Es monóvalo Hay que fire, tío O la venta viene, me podría haber cagado un blindado y yo saco... Otro antitanque, tío Creo que en un lanzallamas has llegado de una punta a otra de la montaña. ¿Lo viste? Aquí hay unos acosos. Ya el mitraillador al pobre lo está refundiendo. Uah, ya está, lo mataron. Uno, claro. ¡Ahí, venga, despliega! Gringhaw ha tomado el culo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destrójame! ¡Qué guerra, mire, coño! ¡Pesao! Chodal, ¿eh? No hagas pensar a uno. Tanto tiene que fichar. A ver, pone por aquí este. ¡Ah! ¡Ahí! Venga, vamos, llega al lanzallamas. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Venga, tío, que es cierto! ¡Hala! ¡Hala, abraza! Pero aquí creo que había alguien. Ya no hay. ¡Hala, abraza! 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 Esto es de la amatalladora, la bomba, ¿eh? Creo que se va a quemar la zona en la que está, Ramírez. ¡Hala, abraza! ¡Hala, abraza! ¡Hala, abraza! ¡Hala, abraza! ¡Hala, abraza! Chava del so... ¡T Rollo! ¡Hala, abraza! ¡Mateee! 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 ¡Yohen! ¡Bien! ¡Bien! Ahí va. ¡Bien! ¡Ojo nudo! Está bien, me ha suicidado a mí. ¡Ahora hacemoslos! ¿Qué? Yo también lo he hecho. 8 7 8 8 8 8 9 9 11 11 12 13 14 15 15 Joder, colega Increíble, tío, eso flipo ¿Qué te pasa? Yo estoy creado Vamos, ¿no llegas con la granada o qué pasa? No Mierda, pescada Muy cagada Uff Mierda, no, esto no Mierda, no, esto no Mierda, no, esto no ¿Qué te dice? No, esto no Malentísimo lo concierto nos va un menstrual para el medio está matando un soldado, ¿por qué? joder, no es el mismo atrayador, cabrón ah, no tengo tiro os pierdo lo que tienes aquí ahora si, voy a sacar el mortero este, que os suerte el steward está en el medio hago un honey 3 es que no llega a mi antitanque ahí, no es que no llega, es que no lo coge tío, no sé por qué no sé dónde ponerlo porque yo llegan los petados, madre mía coge la metralladora, coge la metralladora no, ya no hay metralladora vamos, llega un poquito más tío, ¿qué coño me está tirando en cidades de qué? no sé, pero está reventando de todo acá en el puto mortero vale, tiene infantería detrás de la colina donde estamos es más, han llegado a nuestro lado de la colina aquí no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé guay la edad que hijo de puta Ramírez, Ramírez que la digas Ramírez Vaya Joder Ahí es eso Ahí es eso ¡Vaya! ¡Vaya! No, 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 no No, no No, no ¡Vaya! 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 Está tocando mucho las narices, el mortero Está tocando el tuyo Es que tengo una AMG pesada de este lado ¡Buah! ¡Priest! ¡Mira todo lo que tienen! Esa requiere artillería más gordo, calibre Estoy esperando a la del misil este Rambote, tu bandera, ¿a qué esperas para cogerla? Vene, yo El G.Hassington Es el G.Hassington ¿Quién? Oiga ¡Hala, venga! No aguantan a ser Rambote, Rambote, Rambote Rambote, 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 Rambote ¡Rambote, Rambote, Rambote! ¡Venga! A mi le sería bueno que coges la bandera hoy. Hay gente sin eliminarla, encima arriba. Vamos Ramirez, ya no hay servo, coño. Voy a enviar a este rucho. Va que hay una metrador ahí que veo. Ahora me encargo de ella. Ah no, ya tengo al botero este. No, ya tengo al botero este. Estás atento ese a las señores del humo. Vale. Chupo acabo de cargar con el botero este. Ah no, no el redor. Vale, ya voy a tomar la bandera. Me encargo de los que están ahí al refugio. Joder, le he dado a DNI y no está muerto. Que bueno. Ya está, capturo. Me cago en ti. No lo di operador. Toma, hijo de puta. No, más lejos. No, más lejos. No, más lejos. Venga, pilla el centro. Perfecto. Joder, el hotero ese. Lo voy a sacar a otra sala. Pero de 200mm tipo 4. No es el que tengo yo. Ay, me hay. Tengo una ruya de artillería. LOL. Hostia, tengo el hato este. Tengo el hato este, que es un 3 ahí. Hostia, artillería. Me ha pillado al final, no me da cuenta. Sherman por el medio. Ya, por qué no pasa. Eh, va, pues no tengo nada, eh. Espérate. Voy a sacar un chino. Ya, saco yo otro también. No, ya lo tengo yo. Madre, saco yo. Nada, modo ruso. Vamos ahí 20. No, ya no voy. Tengo un charfil. Ahí sí, yo veo el mortero este raro. Perfecto. Ahí va el misil, ahí va el misil. No. Me cago en mierda de... Chino que se pone a recargar la explosiva en vez de la penetrante. Y le he ido. De puta. Ahí está. Ahí va el carrilón este. Creo que había un antitanque por ahí, no sé dónde. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí no me voy a salir yo. De puta. Los morteros tetos japoneses son a la derecha. Sí. ¿Cuál es? Y el cohete este ya... Otro tanto. Pero el otro, el pequeño también hace. Pequeño. Bueno, esos pequeños son 150 milímetros, eh. Eh, lanzaré más en medio. Que bueno es que... Que bueno es que... A ver. Mira, me traes a ahora, por ahí. Fuego, fuego. Hola, eh. pero es que disparo a cualquier zona de aquí y doy a alguien tío no quiero ni saber lo que tiene ahí a ver si llego o no, no llego tiró un misil aquí si, manténme la marcada se está disparando ahí tío ¿dónde estaba Ramote? ¿dónde estaba? que creo que ya me ha acercado suficiente nada, creo que por aquí a ver, te digo... no, mira, se va por ahí, va para aquí, aquí, justo aquí pues un poco tarde se está moviendo casi eh ah, si se está moviendo está a la izquierda no, 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 no se veían los... ah, sí, sí, lo seguí siguiendo yo estaba ahí por lo menos oh, mira a dónde ha ido y un Sluger yes hola, Sluger ¿qué tal? te quiero misil, ¿vale? bueno, espérate, ¿eh? ah, mira, aquí está el... ¿te vas a dar tú? dispara de tú porque tiene más potencial ya, pero no llego eh, mira, mira hola ahí, ahí, ahí ahí también no tengo co... no tengo cohetes ah, bueno, ahí sí llevo, pero eso es importante o no? sí, sí, que se... había un montón de infantería ahí hola misil... quiere... buena noche vale joder la has dado al anti-tanque jaja vale, voy a estar voy a acercar... joder, ya me ha dado a ver, acercar un poquito ¿qué tal mi montero? ala, gilipollas ala, gilipollas mientras reparo, le sigo disparando no, mira quién ha aparecido dentro de la niebla uy, qué me da tío, que sí me da, eh hijo de puta pues ahí viene mi cohete no, ahí me lo puto wow, qué desvío ha pillado ah, vale, es verdad, es verdad aquí tiene una batería, tío y me da que el tío ni se ha dado cuenta no llego al... ay, 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 ay uh, ahí va y si... este dijo este va de lleno, eh ahí está si, pero el peligroso es la artillería ya, pero no he llegado a... ahora lo haré un poco más para antes o saco un... jatú de esto es artillería, no? no, no saques de esto es una mierda no sirve para nada es lento grande y débil y patoso y encima la puntería falló bastante lo único que sirve aquí son los cohetes mira ahí cómete mi metraedora ahí, sol y dónde está? ostia, 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 ostia caliope el arma es definitiva americana si, si, vale, vale buah, me ha dado mira dónde está creo que le llego ¿quieres que saque artillería de 150? la del largo alcance un obús, vamos como veáis pero... vale, perfecto la... si, si la nube va a salir toma canasta triple pues ahí la sacotea estaba por culo eso sí, un triple lo bueno del calliope es que me hace agujeritos por lo demás es un hijoputa, ¿no? basicment que me ha quitado el centro me ha quitado el centro ve Ramírez como no estás a saber que hay que estar coño no, es que... me tiró todo el calliope y pues ya me quedé impresionado si, claro si, claro si, claro ¿entraste en el grupo? tomala, todo muerto si artillería vale, pido coordinadas de solicitud si, 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 si si, si, si artillería, vamos toma, por ti guarda te captura aquí vale ya te captura aquí vale ya te captura ya te captura vale ah bien, tengo reparado nada no, no, no vejes' in munición mola alguien tendrá aquí munición tú no que yo no se, lo que yo no se como recargarlo no me he escalado que otra vez no me cago ha escalado pero ahora me cago no lo destrocemos Lue, le quedan tres rondas más un poco Sí, pero te recuerdo que hay camiones de munición. ¡Ay, Dios! Ahí viene... Viene algo. 76 W. Tengo algo adelante. Sí tengo el tanker todavía. Que venga, que venga. ¡Tengo el de aquí! No, pero soy el hueco. Voy a seguir dando una fancharía. Me falta mucho para terminar. Ya meto con el covete. No sabemos. Esto no hace gas. ¡Gol! Hay gol el covete, hay gol el covete. ¡Mira de lleno! ¡Hostia, qué buena! Viene Greyhound. ¿Tenéis contra el Greyhound? Ah, lo tengo. Tengo un tanker aquí todavía. Ven para acá, no te alejes, no te alejes, mi niña. Uy, joder. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Cate ahí, cate ahí, cate ahí. Se va, tío. Mierda. Bueno, pero tengo un misil este. Ahí está. ¿Dónde está el Greyhound? Ahí está. Le tiro un misil. Lanzalo ya. Misil, va. Tres. Dos. ¿Quieres lanzarlo ya? Que ya le di. Ya le había lanzado. O sea, estaba diciendo lo que le queda para sediarse. Pues esto fue directo. Sí, mira, 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 mira todo Ranger. Eh, tengo morcero. Dime que ya se reparó. Vale, se reparó ya. Voy, 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 voy. Si no, voy a poner al Riftland Titan que le voy a dar yo. Bueno, ya le estoy tirando morcero. Tengo 50. Várate. Haga. Que me voy a llevar. ¿Qué me voy a hacer? Que no vio. Qué me voy a hacer, no. Tengo que arreglarse. ¡Ja! Veo muy vivo. Tío, dale ya, joder. Eh, tío puta roca. Quiero darle ya, joder. Quiero darle ya, pero... Tengo que gale una de las otras razones tío. Casi, tío. Le voy a dar yo con el... Con el tocho. Viene un Jumba a mi lado. ¿Qué pasa, tío? Pues mira, ya lo he hecho solo. Viene un Jumba a mi lado, me cago en... No, no. Eh... ¿Te envío el tanque? No va a hacer nada, el tanque. Patron Yupo. Y me han recuperado el... ¿Serán cabrones? Han reparado mi propio chino. Hostia, no, no. Oh, espérate, espérate. Le tiré un misil, entonces. Por lo menos para que no se suban. Y así lo consigo quemar desde aquí. Mierda, espérate, lo avanzo. Da igual, da igual. Lo estoy quemando, lo estoy quemando. No, 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 no. Da igual, yo no avanzo. Hacia la mosca. Vale, voy a meter un jatazo aquí. A ver, dime que ya llego, dime que ya llego, dime que ya llego. O sea, la mire. Mueve eso, que lo más probable es que me dispare ahora a mi... No se ha quemado. No se ha quemado. Eh... No, no, no te muevas, no te muevas ni cago en la puta que lo acabo de lanzar. No, buena. Te has cargado el Jumbo. Lola. Y dispare más a la izquierda que lo sepa. Ahora con suerte el mío cae en el chino. El que quiere que muevas. Ah cabrón, mira lo que saco hoy. Como dice que no ha sacado. El hato. Y por qué no mueves tu vehículo, coño, que el mío ya estaba. Cago en tu. Mueve tu vehículo, anda. Toma por culo el Calliope. Te has cargado el Calliope de un joder. Sí, y con la mierda que hay ya, tío. Ah, la toma por culo. Pero... Ya, yo rebote, quítame eso de ahí, por dios. ¿Qué? ¿Tú quieres que nos mata a todos los vete? Es que te has puesto en mi zona, desgraciado. Ah, por cierto, es verdad. Yo me podía haber cargado el Calliope desde antes. Porque tenía la artillería, tío. A buenas horas lo piensan. Claro. Sí, tenemos atentas artillerías. ¿Cierto? Vale. Vale, bueno. Por cierto, ¿necesitamos coger banderas o perdemos? Así, para información. No, no, perdemos, no. Ya estamos jugando a eso, joder. Y yo envío reclutas en el medio ahora, joder. Bueno, ya estoy enviando ya. ¿Eh? ¿Eso? Serma. 105. ¿Qué es esto? Serma. Pues mira, voy a enviar otro de chino. Lleva un punto de sobra. Poma ya. Es que es muy vasta ese mortero. Ese mortero es clase aparte. Hostia, un super persil. Pensaba un super persil. Me ayuda. Pues bombardealo con el lanzacohetes. Ah, espérate, espérate. ¿Está parado? ¿Dónde está ahí? Vale, encendió mi querido amigo... ...misil. Toma. Así que está parado. Vale. ¿Y ahí le va otro? La lleva el Hato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No vale lo que me pasa. No, no vale lo que me callan. Hablate. Deba a los kamikazes escondidos. No, man. No, no. No, no, no querido amigo. No. Hostia. No, el puto gato me ha fallado, tío. Me hemos malado.